No quiero dar un paso más, ahí está la escuela, se ve aterradora Tengo mucho miedo de ir, ¿qué tal quedan compañeros malos? Catanuncia, no quiero que alguien me agarre la mochila y luego le meta basura o me la escupa Chicos, no quiero ir a la escuela, yo no quiero ir a la escuela, no quiero ir a la escuela Así, tontico, me voy a quedar, ¿qué? Hazme caso, tienes que ir a la escuela, no puedes hacer un drama todos los días Catanuncia que no, yo no voy a ir a la escuela porque todo el mundo está dejando un like para que yo no va... Oye, que me están escribiendo en los comentarios que sí tengo que ir, pero ¿cómo que tengo que ir a la escuela? ¡Sea juicioso! Oye, pero me estás llevando obligado, Catanuncia, además, hoy es el primer día, no se hace nada, ni cuadernos traemos, solo dinero Que no, yo ya traigo los míos ¿En serio? ¿Una libreta para apuntar que nos piden para mañana, Catanuncia, ves? El primer día no se hace nada ¿Y la mochila? Ahí se me quedó la mochila ¿Y el celular? Y también se me quedó mi celular Bueno, está bien, ahí me ganaste, ya vienes un poco más preparada que yo Pero mira, voy a hacerte caso de ir a la escuela, pero con un compromiso, Catanuncia Por favor, no te separes de mí, que me da mucho miedo conocer a gente nueva Todo va a estar bien, Juancho, vamos a ir a la misma clase, vamos a estudiar juntos, todo va a estar bien De acuerdo, estoy concentrado, voy detrás de ti Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno ¿Qué? ¡Puncho egreso! ¿Qué? ¿Pero no me estaba escapando, Catanuncia? Ay, está bien, pues yo voy adelante, vale Vale, adelante Y rapidito que vamos a llegar tarde, casi son las ocho Está bien, ¿qué puede salir mal? No va a pasar nada en la escuela, ¿verdad? No Eh, mira una alumna Hola, ¿qué tal, compañera nueva? Estoy aquí intentando abrir horizontes con nuevas personas ¿Cómo estás? Ustedes no se había visto, se ve como que... Ay, huelen a que tienen dinero ¿Qué? ¿Que huelmos a que tenemos dinero, Coki? ¿Y cuál es ese olor? Porque yo ni siquiera perfume me he hecho ¿Qué? ¿Desde cuándo vienen aquí? Eh, es de cuándo... Bueno, es el primer día del curso Sí, hoy es el primer día Uy, primer día, sí No, pues les quiero decir que ya empezó hace una semana ¿Qué? ¿Qué? Yo no sé por qué el profesor me dijo que viniera hoy A mí también, me lo dijo, me engañó, es un mentiroso Y ahora nos tenemos que adelantar de una semana de clases perdidas ¿Qué podemos hacer, compañera? Lo que pasa es que el profesor está liado conmigo Y le toca una pequeña parte de las ganancias Así que todos los alumnos de aquí, aparte de la colegiatura Me pagan, no lo sé, unos 5 dólares al día ¿Por qué? ¿Para qué o qué? No lo sé Oye Pues para que no haga inspección en las mochilas No les veo ninguna No, pues Cato tiene la mochilita No, yo no traigo la mía, no Miren Aquí hay una inspección de mochilas Donde si me gusta algo me lo llevo Pero si ustedes me pagan los 5 dólares, se los dejo Cata Ay, no, pues solo tengo libretas nuevas Espera, espera ¡Uy, la dejaron Kitty! ¡La dejaron Kitty! ¡André! ¡Oye! ¡Suéltala! ¡Suéltale la boleta, Cata! ¡Suéltala! Por favor, mira, a ver, a ver ¿Ya saben? ¿Dinero? No, no, no Y le regreso su mochila Esto no se soluciona así Con permiso me hago en el medio Mira, chica ¿Cómo eres? ¿Qué era tu nombre? Yo me llamo Lau Mira, chica Lau Nosotros no queremos darte 5 dólares para nada Y tampoco queremos ningún tipo de problema Somos nuevos en esta escuela Y quiero que le devuelvas a mi amiga su mochila Pues, depende Les voy a tener que dar un pequeño tour por la escuela ¿Eh? Oye, no estás mala gente Y nos va a dar un tour para que conozcamos la escuela Está bien, danos un tour, chica Chica Lau Miren, sígame Aquí está la entrada donde todos me reciben Bueno, yo a todos los recibo con los 5 dólares Eh, ok, sí Esta es mi parte favorita En la recepción voy anotando todos los que ya me pagaron Si no, aquí en el calendario se ve Eh, aquí le toca ir al baño A una ducha especial Pobre Manolito Me toca todos los días Todos los días golpean a Manolo Digo, no, no, no No es que esté diciendo que sea la bonita Especial de limonada A los que son premium Ellos pagan 5 dólares extra ¿En serio? Para que les ayude a las tareas Madre mía, es una limonada O sea, un cítrico Para poder concentrarse mejor Esta escuela me está gustando Pero no me gusta Que esta chica está un poco rara, gata ¿Esta es la oficina del director? Nos estaba mirando, ¿viste eso? ¿Dónde todo esto son mis premios? ¿Tus premios? ¿Por qué? ¿Cómo que tus premios? Este es por molestar a Manolo Esta es de Patricia ¿Dónde está la Patricia? Y así Ok Uy, no Pues este colegio En vez de parecer un colegio normal Que no anima A que la gente moleste A los demás Pero no vayan a decir nada Que el director no sabe Oye, pero mira Este de acá está curioso Porque le hiciste levantar la pata a Arturo ¿Levantar la pata? ¿Qué significa levantar la pata? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Dónde? Uy ¿Qué le pasa a Arturo? No, no hay explicación No me hiciste Aquí tenemos Por si pasa alguna emergencia No voy a hacer que se incendie de nuevo el colegio Vale Ah, sí, hay que tener cuidado Sobre todo La protección Sí, ahí tenemos Los baños Uno de chica Uno de chico El de chicas Normalmente siempre está ocupado Pero cobro 10 dólares Para poder dejarlos entrar de primero ¿10 dólares para entrar al baño de chicas? Menos mal Yo soy hombre Y los hombres entramos gratis ¿Quién de los chicos? Es 20 20 dólares para entrar al baño Espera ¿Y quién los cobra? Es que tiene un servicio especial Tiene jabón premium ¿Jabón premium? Es un jabón normal ¿Y quién cobra este dinero? ¿Y por qué estás en el baño de chicos? Salte Ay, habló El que se metió en el baño de chicas ¿Sabes qué? Yo diría, Juancho Que tendrías que venir listo a la escuela Bueno, sí Es de la oficina del vicepresidente Vale Donde aquí vienen los papás A quejarse de sus hijos Ok Ay, tú llegas y le dices Que no les hiciste nada Exacto Yo no hago nada Vale Pues mira Me parece muy buena gente No, no hace nada ¿Y si los papás Se portan muy bien? ¿Reciben una pequeña cuota? ¿Dinero? ¿Les da dinero a los papás? Para que no les digan Puede hacerle Cata, espera Puede hacerle Puede hacerle bullying A los niños Sin que los papás se quejen Porque los soborna Les da dinero a los papás Para poder golpear a los niños O sea, no puede ser ¿Y yo? No, 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 no Oye Está bien rara Cata Tengo mucho miedo De esa niña Se me hace que sí Que es la bullying ¿Tú sabes qué? Yo voy a ir a donde mi mamá Y le voy a decir Que los niños Pero no digan nada Que está atrás tuyo Cata Hola Hola Y de seguro Te quiere mucho ¿Cierto? Segurísimo que sí No la quiere Serena la Estima que las cosas Cambiaran Porque tal vez tú Me empujes Y yo me lastime ¿Eh? Me está diciendo Que no me puedo De ir de la escuela Porque te vas a hacer Como que yo te hice algo Oye, Cata No estás haciendo algo Por eso tengo un moretón En el brazo Yo no voy a dejar Que tú me digas Que yo te hago esas cosas Yo no hice nada Espera, Cata Anuncia Cállate ¿No ves que está diciendo Que tiene un moretón? Tranquila Me estoy gritando ¿Para qué la golpeaste? No le grites Cata Anuncia ¿No ves que nuestra compañera? No, Juancho Ya te cuenta Está usando psicología Psicología Me ha golpeado ¿Me diste la vuelta? Me golpeó Cata Anuncia Déjale golpear A la chica nueva ¿No ves que nos recibió Muy bien Mostrándonos todos los salones? Yo ya la estaba juzgando mal Creí que ella era la bullying Pero me doy cuenta Que eras tú Pero si yo no Cago en para nada Juancho Si no ves Ven para acá No sé, Cata Anuncia ¿Tuviste lo buenos Que es para engañarte? Sí, lo sé Lo sé Pero tengo que seguirle el juego Luego no quiero que me golpee a mí Con que sacrificarte a ti Sí, está bien Mira, no pasa nada Sí, sí, sí No, no estábamos hablando nada Aquí estamos Qué bonito salón ¿Y este salón de quién es? Aquí van los de primero Aquí van los de segundo Y aquí van los de tercero Y aquí voy yo Tú les das clases A los de primero Segundo y tercero No, no, no Esta es la sala de juntas El aula está por allá ¿Y qué hacen en la sala de juntas Los alumnos? Pues se juntan Sí, pero ¿a qué? Decidimos quiénes pasan Quién no Si cambiamos de maestros Eso está muy bien O sea, se puede hablar De los maestros buenos y malos Pero Cata, no te enojes Que todo está bien Solo sígueme el juego No quiero que esa chica Nos haga algo ¿No ves que quita el dinero De la gente? No me gustan las injusticias Estoy quedando chicharrón No te preocupes No hay que hacerle nada Y aquí está nuestra aula favorita Aquí nos dan arte Fotografía Ok Programación Programación Muy bien, muy bien Sí, sí Está muy bonito Y aquí nos han incluido Y aquí están las fotos De nuestras próximas víctimas Y aquí se ponen las fotos De las próximas víctimas Toda la escuela está hecha Para hacer bullying Digo, digo No, para no hacer nada Cata, estamos perdidos Tenemos que irnos de esta escuela Ahora mismo Tenemos que decirle A nuestra familia Vale, vale, vale Toma fotos Haz pruebas Haz de todo Tenemos que mostrarle esto Luego a nuestra familia Para que nos podamos ir de aquí Y ahí viene Calla, calla Eh, ya vamos Lau Sí, síguenos mostrando la escuela Nos está gustando Cómo nos muestra La escuela de terror Ok Yo creo Aquí están los baños De los profesores Eh, sí Dale, baños de los profesores ¿Y esta parte de aquí qué es? ¿Laboratorio? Un laboratorio de ciencias Ignoren a Pablo No vean mucho tiempo a Pablo Por favor ¡Ay! ¿Qué le pasa a Pablo? ¿Qué le hicieron? Cata Mira lo que tiene detrás de ella Salgamos Salgamos de aquí Salgamos de aquí Sal, sal, sal No quiero No quiero estar más aquí Cata Eh, sí, sí Qué bonito Por aquí pueden tomar sus libros ¿Unos libros? Oh Aquí, en esta sección Están los de primero Vale, pero dice El libro de cómo golpear Cómo dejar un ojo morado Uy, pero qué hiciste Cómo romper un brazo Una pierna Un hueso Cómo hacer bullying Cómo golpear Cómo quitar el dinero De la escuela Cómo quitar el recreo El descanso Y la comida Porque estos libros Solo tratan de maltrato No, es que los estoy entendiendo mal Son muy cultos, eh Sí, sí Súper mega culto Es como partir un peroné Pero no ¿Qué quieres para hacer ejercicio Y mantenerte en forma? Y tras del hecho Los ponen mamadísimos Para que puedan hacer Más y más bullying Esta escuela No es la de nosotros Cata Te lo prometo Esta escuela No es indicada Solo se encargan De hacer bullying Bueno, pues, espero que les guste la escuela Yo ya me tengo que ir Ok Se acaba de ir Oye, Juancho, pero A ver Juancho, es que No encuentro mi celular Tu celular Pero si hace un momento Lo tenías en la mano Ya, por eso Pero lo guardé otra vez En la mochila Y ya no está Mira Pero, a ver Es verdad No tienes tu celular Qué extraño Pero, ¿qué pudo haber pasado? Si solo estábamos tú Juancho Se me tocó mi celular Juancho Pero, ¿cómo se va a ir Con tu celular, Cata? Que te prometo que no Yo creo que sería incapaz De robarte Pues yo tengo que recuperar Mi celular Yo no me puedo ir de aquí De verdad Pero, a ver Puede que no haya sido de ella, Cata Mira, Juancho Te voy a decir una cosa Esta escuela es muy grande Ayúdame a buscar mi celular Yo voy por allá Tú vas por allá, ¿vale? De acuerdo Yo voy a ir por el patio Y voy a buscar a la chica Y si tiene tu celular Voy a hablar con ella Para que lo devuelva, ¿vale? Vale Hasta luego Chicos, qué extraño ¿Será que la chica Lau Se ha robado el celular De la Catanuncia? Se ve un poco agresiva Y que es un poco bullying Pero esta escuela es así Vamos a buscarla por todo lado Lau ¿Dónde estás? Estoy en el patio Estoy buscándote Oye, ¿dónde estará Lau? No sé dónde se habrá metido Y si se llevó el celular Y se lo ha robado Tal vez está en esta aula No está O tal vez está En esta otra En la de ciencias Tampoco ¡Cata! ¡La encontraste! Ahí está Mírala La estoy viendo La estoy viendo A ver qué está haciendo En este salón de aquí Mírala 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 Lo que está haciendo A ver ¡Hola! Buenas tardes ¡Uy! ¡Hola! ¿Qué tenías en la mano? Disculpa Ah, estaba poniendo la libreta Donde estoy anotando sus nombres Ah, sí, sí, sí Señorita Cata Y Juancho Perfecto Sí, sí, perfecto Mírala Es que quería preguntarte una cosa A mi novia Cata Anuncia Se le perdió el celular Tú no sabrás nada de eso, ¿verdad? Ah, tu novia Sí, mi novia Se le perdió Y pues te vi con un celular en la mano No quiero decir nada Pero él era de la misma marca de mi novia Entonces estás diciendo Que yo no puedo tener mi propio teléfono Que no me lo puedo comprar No, no, no No estoy diciendo eso Pero ¿por qué me golpeas? ¿Qué es que necesito robar? ¿Con todo el dinero que gano? Bueno, sí Debes ganar mucho dinero Robándoselo a los niños Porque ya te he descubierto Esto es mega evidente Eres la bullying de la escuela No, yo soy la jefa de esta escuela Yo no hago bullying No, no, no Yo solamente consigo dinero Para comprarme mis cosas Robándole a los niños ¿Crees que tú Y tu noviecita Se la van a pasar muy bien aquí? Oye, ¿pero por qué me golpeas? Deja la agresividad Esto se puede hablar Devuelve el celular a mi novia Que se lo devuelvas Voy a llamar a la polis Chica bullying Aquí está su apestoso teléfono Ok, pero ¿por qué lloras ahora? Tranquila La que debe estar llorando es mi novia Porque le robaste el teléfono Ya te puedes ir Ya te puedes ir largo Es que, bueno, me voy Pero me incomoda O me extraña que estés llorando No me puedo ir y dejarte llorando A ver, cuéntame ¿Hay algún problema? No estoy llorando Se me metió un papelito en el ojo Vale, creí que estabas llorando Bueno, pues me voy, ¿vale? Me estaba interesando En que podía ayudarte Pero sí Ese papel está muy llorante Porque se te hizo llorar muy duro Es que todavía sí he cascado ¿Te ayudó a quitar el papel del ojo? Sí No tienes ningún papel ¿Estás bien, chica bullying? A ver, hablemos ¿Todo bien en casa? No ¿Cómo que no? A ver, espera Cerremos la puerta Tienes que contarme Esto es privado Ahora sí ¡Juancho, psicólogo, activado! Siéntate ¿Qué es lo que te pasa? Cuéntame, chica bullying Es que yo al inicio no era así Tuve que devolverme la bullying De este colegio ¿Qué? Tú antes eras una persona Que no hacía bullying ¿Pero por qué decidiste Empezar a hacer bullying? Porque las cosas Se salieron de control aquí Y aparte Yo tengo que vivir en esta escuela Tengo que mantenerla El director se robó Todos los fondos Hace un año ¿De verdad? Todo eso pasó Y estás cargando Con todo eso Pero Entonces ¿Por qué no eres Sincera con la gente? Y en vez de hacerle bullying Y robarle el dinero Solo pídeselo Para poder mantener La escuela bien Ven a la gente Mira Todo esto se puede aclarar Has sufrido demasiado Tú eres una chica bullying Es por la presión ¿Te puedo dar un abrazo? Mira, mira Sí No te preocupes Quiero un abrazo Venga Te doy un abracito Ya está No te preocupes Dale Todo va a estar bien Huele muy rico el perfume Sí No, ni siquiera me eché perfume Ok Está bien Esto fue raro Pero me alegra Que ya no estés llorando Espero poderte ayudar En una próxima ocasión Qué bueno ser tu amigo Me gustaría disculparme Con tu novia ¿De verdad? Pues está bien Aquí está Mírala Lo vi todo Se estaban abrazando Los dos Pero Cata Que ella te quiere decir algo A ver Díselo Esa vez Yo lamento Haber tomado tu teléfono Ay, gracias Y también Y, y, y Y también haberlos tratado muy mal Y Y Y Y Y Y tomado su dinero Exacto Ya pidió perdón Listo Tu denuncia Ahí está Pero Bueno Entonces Ya Porque está toda pegada Contigo No sé Cata Anuncia También estoy pensando lo mismo Pero a lo mejor Me está agradeciendo Fui el único que la escuchó Y la ayudé Mírala Me vas a ayudar Chao Gracias por escucharme ¿Cómo le vas a perdonar Así tan fácil? Cata Anuncia Que está sufriendo ¿Cómo no le voy a perdonar Si estaba llorando? Y ya estaba sufriendo Porque me robaron mi celular Pero ya lo tienes Y te ha pedido perdón Y te ha dicho Que no te va a robar más Mírala Es toda buena gente Y quiere salir adelante Tenemos que apoyarla Tiene que ser nuestra amiga ¿Quieres ser nuestra amiga Lau? Sí Me iría a ser tu amiga Todos los días Y tu amiga ¿Qué? Bueno es verdad De los dos De los dos Escúchame Podemos ir todos los días A la casa de Cata A robarle la comida ¿Eh? Eso suena perfecto Claro Suena perfectísimo Y podemos jugar Ir a comer Bailar Y también Pasar mucho tiempo juntos Sí Juntos los tres Claro que pasaremos Mucho tiempo Sí los tres Porque los dos Seguro que no No, no los tres Seremos los tres Mejores amigos Perfecto ¿Y qué es lo primero Que quieren hacer Ahora que somos amigos? No, no lo sé Nunca había tenido amigos Ay, esperen un momento Se me olvidó una cosa Ok Muy bueno Estamos aquí los dos Cata te ha recibido Muy bien Ha aceptado Ay, mira Tienes el cabello Muy suave Gracias Por tocarme el cabello Bueno Sí ¿Qué es lo que quieres hacer ahorita? Podemos ir a la casa de Cata A jugar play Me estás mirando Muy extraño ¿Todo bien? Sí Te estoy mirando Digo Sí estoy bien Ok Pues mira Es que tienes unos ojos tan bonitos Jamás había visto unos ojos así Ah Muchas gracias Es lo que me dicen normalmente De mis ojos A todo el mundo le gusta ¿Me puedes dar otro abrazo? Es que me siento todavía un poco triste Yo creo que mejor después ¿No? Otro abrazo en este momento No sería adecuado Creo yo Ah Bueno Sí Está bien Ok Pues Chicos Esto está demasiado extraño Cata ha desaparecido Y la chica se ha metido al baño de mujeres Eh ¿Hola? ¿Todo bien? Sí Solamente me estaba Lavando las manos ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué haces ahí dentro? Nada No siquiera estaba adentro Solo estaba en la entrada de la puerta ¿Por qué estaba llorando? ¿Ella llorando? No Ya no estaba llorando O estaba un poco sentimental Es que no la entiendo Según lo que me dice El profesor abandonó la escuela Y Ella se ha mantenido De ponerla a salvo Pero Es que siento que también Me está ahí mintiendo Para coquetearme Cata Creo que estaba mintiéndome ¿Eh? Miren Les voy a explicar mejor Qué fue lo que pasó Mi papá era el director De esta escuela Pero se enamoró De la maestra de inglés Y se llevó todo el dinero ¿Qué? ¿Qué? Nos dejó a mí y a mi mamá Que está enferma Haciéndonos cargo De todo esto ¡Cosre! ¡Qué sinvergüenza! Tú eres un sinvergüenza Pero no te creo Entonces Voy a ir al hospital A que vean a mi mamá ¿Qué? No, gracias No tengo ganas De ir hasta el hospital No, yo tampoco tengo ganas De ir al hospital Mira Pues muy bonita la escuela Yo aquí te voy a dejar Tu jugo de limón Que agarré Del dispensador premium Sin pagar Claro que sí Pero Yo creo que ya me voy Para mi casa No es porque estés extraña Ni mintiendo Ni diciendo cosas De que tu mamá está enferma Y que eres hija del director Cuando el dueño de esta escuela Es una directora Pero bueno Yo Yo me voy Nos vemos pronto Concho Es una mentirosa Compulsiva Es una mentirosa Compulsiva Acá te anuncia Y sabes que es lo peor de todo ¡Me acarició el pelo! ¡Qué asco! ¡Dejate conchilo! Bueno ¿Qué iba a hacer? Me lo acarició sin querer Pero bueno No pasa nada chicos Hasta acá el videito de hoy Todo el mundo recuerde Dejar un like Y demás videos Con la chica bully Y la verdad Es que fue un poco incómodo Lo que me pasó La manera que me acarició el pelo Y me dijo que me quería Bueno Me dijo que me quería Pero yo sé que me quiere No, no, no Me acarició Si te quiere Yo me voy para mi casa Suscribanse Y hasta luego ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!